¡Suscríbete al canal! Nosotros empujando su pierna contraria, cruzamos de nuevo. Desde la posición de agarre, tiramos de su manga, entrando por su axila. Iniciamos la proyección cogiendo el tobillo de su pierna adelantada, agarrándonos de nuestra chaqueta. Nos dejamos caer de espaldas. Este es un triángulo sobre nuestra pierna izquierda. Girando sobre nosotros y empujando su pierna contraria, cruzamos de nuevo. ¡Suscríbete al canal!